Música Hey buenas a todos chicas estamos aquí en otro video para el canal Estamos en Beckworks Y esta vez estoy con un modelador Que al principio era suscriptor y se ha ganado el privilegio De estar aquí conmigo porque puede entrar ¿A donde puedes entrar? A tu lugar Vale Bueno chicos los que quieran así jugar conmigo Grabar digamos como por ejemplo Ahorita estaba grabando y todo y me ha dicho que quiere grabar Y como esta en el grupo de discord Y por ser activo y todo Bueno se gano el mod Pero otro puede ganarse por ejemplo el rango galaxy Es decir por ser muy activo Entonces que se hace Tiene privilegios Puede entrar a las voces privadas Del server y así cuando yo este Grabando y me meta una voz privada Quien quiera grabar conmigo se mete Y ya esta y grabamos Entonces eso Bueno Y ahorita Explicando otro tema Que el me Me estaba diciendo Hombre Este texture pack tiene sonido en los bloques Un poquito raros pero los tiene va Ahorita si Explicando el otro tema que el me estaba diciendo Era Que me dice Hoy vas a hacer directo Digo que si Le digo que de Free Fire Hoy estamos día lunes Vale No se cuando estaré subiendo este video Pero los estoy programando Porque si no No me da el tiempo Por ahí medio medio Entonces por eso esto Está programado Programado A ver si vale Espérate que se acaba un poco el ruido Que me está cansando Ya esta Vale se te escucha un poquito fatal Un poquito bastante mal Va Entonces A que voy con eso Que Hoy Los horarios de los directos Van a ser los siguientes Ya los tengo ahí mas o menos establecidos Y miran cuales son Por simple El día lunes Empiezo con Free Vale El martes Va con Minecraft No espérate Ya me he confundido De hecho van como quedan A ver Les voy a decir desde como quedo Porque ya me he confundido Va Quedé en Minecraft Entonces toca Free Luego Minecraft Luego Creative Ese sería el horario O sea que el día miércoles Tocaría Creative Hoy toca Free Mañana Minecraft Y el miércoles toca Creative Destruction Ese sería así El jueves Toca otra vez Free Y el viernes Minecraft Que puedo hacer directo el sábado Pues el sábado se hace directo de Free Por ejemplo El domingo de Minecraft Y así sucesivamente Es como quien dice Contemos desde Minecraft Iría Minecraft Free Minecraft Creative Minecraft Free Minecraft Creative Así No sé si Si me entiendan eso No sé ¿Tú me entiendes? Bueno Eso también me estoy dando cuenta Nos acaban de reventar la cama Nos han dejado sin Sin nada en que dormir Sin nada en que dormir What the fuck man Entonces eso O sea es como quien dice Por cada Dos de Minecraft Uno de Free Y por cada dos de Free Uno de Creative No sé si me entiendan Ahí me has entendido bien o no Vale Pues así chicos Por cada dos de Minecraft Uno de Free Por cada dos de Free Uno de Creative Ese sería Como quien dice Los horarios establecidos Para los directos Para todo quien quiera saber Quedamos nosotros Sin cama Y el equipo rojo Entonces la tenemos Un poquito A vaca ¿No? A vaca no Perdón A vaca es como decir fácil Pero Me estoy dando cuenta Que esto fácil No va a ser ni cagando Esto fácil No va a ser Ni pujando Aquí ¿Vale? A ver Tengo Ya sé Ya sé Necesito 50 de esto Voy a hacerme aquí Una mega ¿Cómo se podría decir? Mega ultra Hiper Chetada Máxima ¿Cuántos diamantes llevas? Cuatro Vale Con cinco Creo que puedes encantar Lo que viene siendo La La espada Para Así pues Tener espadita Nivel uno También O Nivel uno No Espadita filo uno Es que soy retrasado Ten 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 Mejora lo que puedas con eso Dale Mejora primero la espada Ocho Ah vale Bueno ¿Te alcanza? No La armadura Vale Espérate Espérate No No Primero la espada Porque tenemos armadura Prote uno Entonces con espadadita filo uno Va mucho mejor Que Que sin la espada Entonces aquí De hecho creo que es Un solo encantamiento Para la espada También O sea que flipas La espada Si nos hace más daño Ten Para que puedas Ya hacer Lo que tienes que hacer Cincuenta Listo Con esto tengo Lo que yo quería Que es una de estas cosas Que ahorita me van a ir Como para que Me vale Por simple A ver Esto aquí me está Liando un poquito Vale Ya está ¿Cuánto llevo? Dos Tres Tengo una de estas Espérate Espérate Tranquilo No vayas Que si baja Lo reventamos Y ya está Vale Venga Venga Adiós Que te va Ay amigo Parece que Te ha fallado Un poquito Los cálculos Listo Yo voy a por ellos ¿Vienes? Solo es uno Que el otro Se ha ido What What Toma Anda 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 Ya está Estás muerto Estás muerto Estás muerto Que partida Para más easy Yo digo que esto Se merece otra partida Bueno chicos Como la partida anterior Me ha parecido Un poquito Un poquito easy Porque Nos destruyeron la cama Y el resto de equipo Se murió por si solo Digo yo Y yo no sé Ni cuándo Ni cómo Ni dónde Pero se han muerto Por si solos O sea Así que Me he venido a otra Y esta vez Con dos suscriptores Y bueno Un moderador Y un suscriptor Pongámosle así Mira, mira Lo voy a poner así Ala ¿Quién puede escribir así En colores? Nadie Es que soy lo máximo A ver No nos mire Necesito bloques Este aquí Me lo voy a jugar Muchas gracias Volver a la base Estoy defendiendo Estoy atacando Recolectar Ya tengo recursos Necesito recursos Vamos a atacar A ver Vamos a atacar Al equipo rojo Va O sea, mira Mira que guapo Es poder escribir así ¿Viste? A ver Esto aquí Yo como que Me voy comprando esto Y voy a hacerme Hombre Espérate Aquí hay algo Ah, vale Aquí está Listo Dos, tres, cuatro Hombre, ahí se te escucha Un poquito mal La verdad Vale, ahí, ahí Pero es que no No entiendo Que mismo le pasó A lo tuyo O sea, se te escucha Pero un poquito mal A ver Vamos a por el equipo Rojo He dicho yo Así que yo Me piro Por el equipo rojo Como para escribir En colores Solo se puede De una sola manera Simple Vamos a atacar Al equipo rojo Mira Vamos a atacar Al equipo rojo ¿Has visto? ¿Has visto que simple? Y ya de paso Ya te voy diciendo Que uno Está muerto Uno, uno Uno ya está Uno ya fue Para abajo Vale Como dice Ya está Uno, el equipo rojo Muerto Vale Vale, vale Esto por aquí No, 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 no En serio Me acaban de matar Nah, pues no hay problema No, el equipo rojo Está un poquito easy O sea, yo creo que Con un par de bloques Yo voy y ya está Claro, ya tengo Lo que quiero de acá Entonces yo Con hacerme Hombre, que de este lado No es Con hacerme aquí Un par de bloques Y un par de manzanas Venga Estoy Contenta el teléfono Prima A ver Vamos al equipo rojo Ya, hermano Porfa Ah, mira Que nos viene un amarillo Pero amiguito del amarillo A ti ¿Qué te invito acá? Nadie, ¿verdad? Nadie, nadie, nadie Nadie te ha dicho Por favor Vení a visitarnos Que queremos visita Pues yo no sé ¿Quién te dijo Que lo necesitábamos? ¿O quién te dijo Que sí? ¿Vale? Yo eso La verdad No sé Toma Fuera Fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera No Me va a matar Bueno, me ha matado Pero yo le he destruido Lo que es la cama O sea, venga Aquí Aquí Estamos que reventamos Aquí, qué pedo ¿Qué puedo coger? Vale Esto me hago yo Dos manzanas Esto como que me va Un poquito leyado Me voy a coger Bastantes bloquecitos Dos manzanas Nos acaban de destruir La cama, en serio Vale Lo acabo de ver Lo acabo de ver Y como está solo Tu compañero De hecho Tu isla Está sola Ah, mira Ya nadie Tenemos huevo Bueno, huevo no Cama Que me confundo Primo Que me confundo No, 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 no Mira qué guay Mira qué guay Mira qué Qué chupi guay Bueno chicos Bueno chicos Hasta aquí el video Espero les haya gustado Muchísimo la verdad Se escucha doble No sé por qué Y nos vemos en la próxima Chicos Suscribete al canal Si no están Compartelo con todos Sus amigos Adiós Bye Habla el huevado Me dice Quisde Adiós, adiós Chau 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 ¡Gracias!